Hola y bienvenidos fans de la VIA Games, soy Elieveto y estamos aquí en Resident Evil 6, episodio 14 ¿En serio? ¿Tú crees, Erry? ¿Ponerle escondite? Continuando, ¿dónde lo dejamos? En el anterior episodio hicimos el horrible pabellón de la nieve Aquella zona que me dan ganas de suicidarme Conseguimos esta nueva interfaz, que por algún motivo es más guay Y nada, pues tenemos todas nuestras armas, convenientemente Y nada, continuamos, ahora en China, seis meses después Se acabó el sigilo ¿Eso es una caja? No me fastidies, son cajas ahora No hay nada aquí Por aquí vendría Jake, seguramente Ah, soltó una llave Oh, no Medallón y D No Más bombas de estas que no uso nunca En serio Bueno, vale Da igual, si no las uso Ah, tengo un medallón, o sea, por 0-1 No, hombre, ¿le has algún tipo de referencia a la Yakuza? Mira, la Yakuza es japonesa No tengo para nada, solo tengo una mierda esta No tengo para nada, solo tengo una mierda esta Nani, yo no he sido ¿Por qué me he explotado? Quita a Jai de ahí, anda Ya que la había puesto Ja, el chinito Oh, concubinas Eh ¿Por qué quieres hacerme creer que puedo utilizar el sigilo ahora en el juego? ¿Qué se supone que es eso? Una caja, pero ¿por qué? Joder, es enorme sitio este, tú Ah, esto lo estabas haciendo tú A ver, el ninja Es un spawner Vaya que no Ahí he pasado miedo Es un spawner Sí Bueno, pues Bien ¿Cuántos luego? ¿De estos cuantos me vas a pedir luego? Que voy a tener que encontrar Pues me los están dando en lugares como aleatorios Ah Es culpa mía Acá ya, hombre, ya Gracias, Jake Perfecto El budón Sí Es que lo estáis diciendo todo el rato vosotros también No he visto más que la asquerosa habitación en la que me han tenido Me he dejado ahí un medallón ¿Lo decís todos? O sea ¿Cuánto dinero tiene una umbrella? No fastidies Yo entiendo lo que pone Creo que hay que meter algo dentro Jajaja 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 Lee ahí Lee ahí Tres medallones por el oeste Tres medallones por el oro 시면 que hacen falta diez medallones para poder llegar a de Oh, vale No tiene ningún tipo de sentido Si, hombre Que es, adiós, uno de esos Suéltame, Dayon No Oh, me quedé sin balas ¿Qué haces? Se supone que tú vives aquí No hace falta que seas tan exagerado Vaya, por Dios Jolín Interfaz más rara La constante necesidad de recordarnos Que estamos en un Resident Evil Para bien o para mal No hace falta que sea balas oye, dame unas balas o algo, ¿no? es que no hay nada del hecho de que sean infinitos parece oh, ni como así como así no le he dado ala ha costado pero bueno perfecto no ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tengo que esperar aquí? ¿A que mueran todos o qué? Ah, que no lo veo Es que son infinitos No es muy tranquilizador esto Es una crítica al presi chino Se abrió toda la puerta esa Joder, chaval Ya verás cómo me van a hacer A por la otra medalla que me he dejado Que van a estar contadas, ya verás Eh Toma ¿Viene otro? Es que son infinitos Mejor que hay un mínimo y a partir de ahí infinitos Oh, qué gracias Menos mal ¿Se lo puedo dejar caer encima de alguien? Veo que no No sé cuántos hacía falta, pero Tengo unos cuantos ya No No Ojo, perdón ¿Dónde hay? Estamos rodeados Bastante feo ¿Cuántos pedía? ¿Diez? Pues tengo ya más de diez ¿Diez? 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 ¡Veo! ¿Diez? ¿Diez? Uh oh Gracias Por poquico que sea Ya tengo más de De los que me ven falta Bueno, realmente ahora tengo Siete, porque me pedía diez para el otro Y hay tres ¿Cómo puede? ¿Cómo puede una forma Tan ineficiente de Cerrar las puertas de un sitio? Si tenía de más Noventa y nueve para Para el DLC De Resident Evil, seis Supongo que pretenden Dar esa Esa Es una mafia y por eso utiliza Fichas Pero las fichas se compran O sea, no está bien pensado eso Yo llego con 500 euros y me dan una ficha No me vale igual, ¿no? O sea, son cinco mil euros Cinco mil euros para ir a la sala de comunicaciones Y mandar un mensaje ¿Qué es esto? Datos sobre tus pruebas Ay, ¿les han hecho el trabajo? Qué guachi Allá vamos Todo súper bien Un USB Pero si no sabes chino Bueno, pero hablaba en inglés Yo llamo a tu jefe Le mando un WhatsApp Sí Está bien Estábamos retenidos En unas instalaciones En China Hola, seis meses después ¿De verdad? Vale Mandaré nuestras coordenadas exactas Jake, ya están en China Se acabó Estamos a salvo Aleluya ¿Lista? Es un stand Salgamos pitando de aquí Eran los datos de stand ¡Estando! Pues venga Algo más Vamos Estos tipos son demasiado aburridos Bien Yo también Estaba harta de esta sí Sí, hombre Lo que tú me digas Claro que sí Dos tanques No uno Dos O sea, me refiero Uno al principio del juego Y otro al final Déjame en paz Vale Oh, fuck Espera Es un problema Sí Me ve No te lo metí Me hace bastante gracia El hecho de que hayan metido un tanque En plan Uh, muchos hombres no pueden contra ellos Mejor tenemos un tanque Realmente es algo que nadie haría nunca Fuera de una película O donde aparece ese señor O sea, en John Wick podría pasar Eso iba a decir Digo, estamos en un primer piso No puede ser que el tanque esté aquí Está disparando Oh, pero ¿cómo puede dar tanto? Lo has puesto ¿No estás? Quizás se quiro ahora Ja, 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 ja Es quita, hombre Hombre, si estoy cerca No me va a disparar nunca Si estoy cerquita No me puede dar Tú seguro que 10 fichas No te... Qué asco Sí, hombre Se ha convertido en... Ahora pueden hipermutar Oh, lo siento Una palanca Que no sabía que había que pulsar Pero hay que pulsar Ah, mira Para que Jake salte Con cuidado Mueve la estatua Oh, no Ah, vale Que ya lo había hecho ¿No? Uy, pero bueno No sé qué quieres que haga Pero yo lo estoy pasando Canutas con esta gente Oh, han muerto todos Oh, han muerto todos Ah, pues no Todos no ¡Aaah! Gracias por la ayudita ¿Lo que quieres que haga? Que no me ataques Increíble Sí, estoy haciendo yo mucho aquí Por cierto ¿Cómo que he encontrado una moto? ¿Qué vas a hacer con una moto? Perfecto Ah, bueno No, no pasa nada Estamos bien Parry Es un parry ahora Oh, espera Escena de moto No Bien Vamos a continuar Evidentemente Bier Commander La Bier Commander Es una pistola Un arma Ah Porque este sonido de guitarrilla Ah No, 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 no Si no puedo tener nada De esto Es que me da igual Simplemente no puedo Nos sigue el tanque Drifteando Simón llama para Hola, ¿qué hace? Entendido Me aseguraré Estaremos ahí pronto ¿Qué ha dicho? Bien Ya tenemos las coordenadas Está cerca La UBI ¿Qué coordenadas? ¿De ubicación? Bueno, el 2003 todavía no estaba tan Generalizado Había GPS No hubo el más Tengo que disparar yo ahora Ah, sí Están intentando ametrallarnos Sí, gracias Ya lo he oído Tengo un hijo infinita Vamos a salir de esta Veo que sí Cambiar de lado Oh, vale Espacio agarrarse Bueno, de momento No creo que vaya a hacer mucho Agárrate bien Oh, vale Si no me agarran A lo mejor me caigo Dios mío Jake Esta ciudad se está yendo al infierno De cabeza No lo controlo yo, ¿verdad? Oye, dispara esa cosa Anda Ah ¿Le he dado o no? Ha sido muy raro Esto empieza a ser doloroso La próxima vez robaré una limusina Sí Vale Agárrate tan fuerte como puedas Increíble No tenía que apuntar Tampoco hay nadie Lo que más me parece increíble De este juego Es Las calles de China Completamente vacías Todo el rato, ¿eh? Con Leon Con Chris Con Sherry Están siempre vacías Bueno, no Con Leon, no Justo cuando tendrían que estar vacías Cuando se desciende la nube de humo Está llena de gente Oh, no, no, no Que sí, que sí Que le estoy dando muy fuerte La guerra Que le estoy dando muy fuerte Que sí, que sí Que puedes Tenía que soltarme o algo Me imagino Tenía que soltarme en el momento exacto Es una cosa de un píxel De margen de error Ah, bien No tengo que hacer nada ahora Esto lo está Lo está haciendo el El segundo jugador Eso es lo que pasa con los cooperativos Que se supone que son simétricos Pero luego no lo son No tenía que hacer nada Tampoco yo Wow, increíble Lo que hace Sherry Si no le hemos dado China vacía China despoblada Pero bueno A ver Jake No No funciona así esto, ¿sabes? No te puedes meter por ahí Pensando que te vas ahí todo bien Esta parte tiene que molar con Jake Pero yo me insisto en coger al otro personaje Al menos Chris y Pierce se intercambiaban Molaría que de pronto se intercambiasen Sherry y Jake Una maniobra muy rara De pronto Sherry termina el volante Podría pasar El que me está tirando Molotov no puede hacer nada contra él Un camión de la nada Un camión de camiones O no Como si no tuviéramos ya bastantes problemas Un camión de camiones Camiones Míralo Tiene que Tiene que Y ya no te mueras, eh Tiene que fardar la IA Del bien que lo hace Se ha hecho un montón de daño Que increíble espectáculo Alucinante Es broma Es un sarcasmo Es una La verdad es que es bastante cutrón todo esto O sea, no es cutre, pero No está como muy increíblemente hecho Y como no es un Resident Evil O sea, no es parte de Resident Evil Pues No sé, se pasaron Se pasaron En el 4 pusieron un poquito de esto Y dijeron Venga, vamos a poner un poquito más En el 5 pusieron Y dijeron Chicos Parad Y en el 6 se pasaron Y dijeron Vale, vale, vale Perdón, perdón, perdón Ah, mira Esto era donde Chris y los otros Ah, en el mismo helicóptero Todo tiene sentido ahora Nos están rodeando, por cierto O no, ¿sabe? Eh, ¿de dónde he sacado esto? ¿Quién me ha dado una metralleta? ¿En qué momento? Joder, inco el helicóptero En serio, lo has sacado de la nada, Serri Has hecho por fin esas cosas Que es en peligro yo de broma Que es que cuando Cuando nadie mire Cojas una metralleta de un enemigo O algo así ¿Quién? Joder, chaval Con el helicóptero Que no Oh, de verdad Que asco Me masa por mí, eh No hay poquito A por los dos A por mí ¿Tengo que matarlos a todos o...? No hay poquito No hay실 Se ven Alex Ah Ah, faltan los dos Que siempre hay uno que está sobre el helicóptero Sí, ¿ves? Faltan los que están sobre el helicóptero Lo cual me parece una verdadera cerdada Teniendo en cuenta la visibilidad y todo eso Pero bueno Tío, es que no le puedo dar Tío Es que no le doy No, hay uno Ah, ya Es mi oportunidad Ah, se han ido los otros Ah, me vas a bajar esta escalera Chachi Si no llega a estar en las caleas se va, Jake A hacer sus cosas Sin 50 millones 50, ¿eh? No puede pedir 10, 20, 50 Sumo Ah, no Pensaba que era sumo, pero no Veo que es dictadura Oh, Dios ¿En serio? Hombre, nadie nos va a hacer Tú, va a hacer el otro No tenemos lanzagranadas Cris está intentando derribar ese helicóptero Sí, no, sí, ya No le va demasiado bien, ¿verdad? No, le va bastante bien ¿Enseñamos a hacerlo? Oh, ¿en serio? Tengo unos cuantos explosivos que podrían igualar las cosas ¿Qué? Oh, wait ¿En serio? Ah, pues sí ¿De dónde ha sacado la Bear Commander? Deja de mentirnos, Sherry ¿De dónde la ha sacado? Ah, jodin Es que ¿para qué quiero tanto esto? Para De vida voy mal Pero este helicóptero es que no lo veo No sé si es que tengo que llegar hasta allá Pero es que no lo veo helicóptero Ahí Está tan lejos Ah, bueno, no está tan lejos Pobre chino Que ha explotado en su casa ¿Puedo llegar hasta allá o algo? Ah No, es que hay que tumbarlo Chris, eres un inútil Lo meto en una casa En verdad En verdad no sé si hay que lanzar por algún lado Yo no veo que pueda No sé Aquí no es donde estaba antes Ah, no Esto sobre Valeric Guay, ahí venías un montón Podrías Pero no lo haces No puedo cruzar por ahí O sea, realmente yo no puedo hacer nada más Entonces eso es para Salto de pértiga de ese Está demasiado No llego Le tengo que ir hasta allá Para darle Es que le está dando él también Joder, chaval Ya, hombre Ya, hombre Ha costado Saca flush Mira, tensa Mira, tensa Mira, tensa Mira, tensa Mira, tensa Si no sabías Si no sabías quién era Wesker No tienes ningún momento No tienes ningún tipo de motivo De pensar que él lo mató En todo caso ¿Cuánto llevamos? 39 minutos No Le dan Le dan Le dan Cierta explicación Explicación Menos mal Le dan Cierta explicación Racional Que es que hay un magnate Del petróleo Interesado En ¿En qué? ¿En qué ataques Terroristas Está interesado? No, pero O sea No es el mayor De los problemas Que cueste 10 millones El helicóptero La pregunta de verdad Es cuánto cuesta La plataforma petrolífera A la cual vamos a ir No somos los malos Jake Oye Esos terroristas También han usado Armas biológicas En nuestro país El mundo entero Se va al infierno Y tú eres el único Que puede salvarla No sé por qué Esa frase Me ha traído Un déjà vué enorme El mundo entero Se va al infierno Y tú eres el único Que puede salvarlo Me ha traído O sea Parece una frase muy genérica De RPG Pero me ha traído No sé Un déjà vu No, me ha visto Bum Fuck Au Estoy súper mal de vida Eh, hay una hierba Me puedo poner Por fin Jorin Estoy pensando Que la vez que me A tu casa Que la vez que me soltó Dos cosas de esas Fue por un bug Y no porque Sea algo que pueda pasar Porque no Ha vuelto a pasar Y no porque Ah ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! No me interesa No, no salgáis, no hace falta ¡Me cago en! ¡What! ¿Qué? ¡Ah, la ha abierto él! Claro, porque solo puede abrirla él ¡No! Solo puede abrirla dentro La ha abierto él mientras yo pensaba cómo abrirla ¡Qué eficiente es la máquina cuando no ibas al protagonista! Y tiene que hacer cosas de protagonista Y le toca hacerlas a ella Entonces mola bastante ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Quita! ¡Ay, hombre! Ah, he fallado ¡Me voy! Not my problem ¡Wow! No le podía disparar No tenía ningún arma equipada Y el otro no ha tenido tampoco A bien de venir ¡Joder! ¿En serio? ¡Joder! ¿Y si voy corriendo? ¿Es solo para que Jake entienda que tiene que ir al sitio? ¡Ahí así me gusta! ¡Ahí así me gusta! ¡Oh, no! ¡Siri, está abierta! Vale Okidoki ¡Quita hombre! Podemos irnos No, es que vienen ¡Sorry! ¡Oh, muy bien! ¡Muy justo! ¡Increíble! No puedo dispararte una bomba ¡Perfecto! Me ha hecho dos veces lo mismo Que es vomitarme encima y tumbarme Buah, y si no matamos a nadie Ninguno de ellos se va a convertir en bicho Asqueroso Se tienen que convertir, sí o sí No podemos evitarlos Por lo que se ve No, te lo puedo matar antes Nada, vámonos Ah, por favor ¡Dinguebel! Dale, Jake ¡Abre la puerta! ¡Oin! Inmortal, eh ¿Quién ha salido de dónde? Ah, es el brazo ¡Jolín! ¡Jolín! Tío, Jake Eres imbécil Los tres Ya, ya, ya Pero no voy a cometer el error De irme En serio Se acaba la música Supongamos que están muertos Bueno, es que está ese hombre ahí No le oigo convertirse Al budismo Tengo unas cuantas balas de Magnum Me valdrán contra el boss final Si algunos han enseñado Resident Evil Y eso, aunque este juego No lo sea como tal Creo que se mantiene Es Guarda las balas de Magnum La parte de La parte de zombie De la Universidad de Talos Es la mejor parte del juego Chase my mind Si me apuro Es la mejor La única buena parte Jolín, chaval Bendita mala suerte Realmente que me impide Rasear esto Salvo que Jake no viene Podemos pasar de esta gente Si es que para qué ¿Qué van a hacer? ¿Seguirnos? Pues que nos sigan Jake, carga Oh, un arma Eso es bonito Oh, y por fin No sé qué está haciendo Jake Pero espero que le vaya bien En la vida Vaya Estás muerta Bueno, no Te mega regeneras Ni siquiera vas a preguntarme Si estoy bien Pensaba que eras Indestructible Hey What? What? Oh, no Calla, hombre Tú también Bicho slat Una hierba No me lo puedo creer Espera Ah Jolín ¿Eh? Unespected Eso, aléjate En serio ¿Se puede saber para qué Supongo que me valen Las minas estas de Jolín De verdad No No ha llegado No ha llegado Jake No le podía disparar Si disparaba me moría igual Eso es malo De llevar el equipo Al lanzagranadas Pues parece que tengo Que tener mucho más cuidado Y más despacito Qué asco En serio le da el brazo En serio le da el brazo Jolín Jolín Chaval Jolín Chaval Pero vamos a ver Se tienen que convertir todos ¿O qué? Jolín No No ¡Jolín! Pero de verdad Que ajo de bichos Oh Oh Por favor Oh Oh Yeah Oh Oh In No Es que no me No Estos aún están Vivos No Fíjate Cómo se pueden convertir Bueno Bueno Ya son tu problema Jake No mueras Si no lao me voy a morir En realidad Jolín Qué mala fama tú Espera Regenera Como ya he dicho antes Sigue siendo tu problema Jake Oh no No quería eso Quería esto Oh No lo puedo creer Si entran Mueren Yo sigo Tenemos que estar ya En 56 minutos Bueno vale No menos Dependiendo de cuánto vea que me queda A lo mejor me paso el juego O sea el juego No Es que el que da la campaña Será una larga también Tu problema Jake Sigue siendo tu problema Tan solo que tenemos que empezar a pensar en dejarlo ya Bueno pues nada Cuando vengas 22 minutos Digo 22 metros Ya vendrá ya Me necesita Tiene pinta de que Oh Oh claro Hombre Es verdad Cómo no Tiene que haber un motosierro Si no es un motosierro No es un residente débil Y en el 7 también hay otra Así que Oh puedo subir Puedo quedarme aquí a salvo O no En qué momento La biología del virus C dice Buah voy a mutar Pero esta vez va a ser un tío con una moto O sea Cómo sabe El virus C lo que es una motosierra Ah No 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 Por si acaso tampoco vayas a por Jake La animación es la misma que en el 5 La animación es la misma siempre Es lo mismo que en el 5 Que en el 4 Pues en el 5 al 4 están recicladas Oh vaya hombre No Llevo a darle un microsegundo antes y los tuneo Un microsegundo antes y los tuneaba Pero no llevas tunearle No te acerques demasiado Te hará pedazos All in Oh podemos usar esto De una maldita vez Vaya hombre Justo ahora no viene Pues la voy a gastar toda ya que puedo Mira ese brazo chaval Esa animación de 10 Mira me ha gasto toda Si total ¿Qué has hecho? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le está haciendo? ¿Le puedo hacer algo? No sé ¿Había algo que tenía que hacer? No sé Ha soltado su gemita Así que sí Qué conveniente Guay O sea Quiero creer que Que el episodio va a terminar enseguida Si no termina detrás de esta puerta Lo dejamos Vale no termina detrás de esta puerta O sí ¿no? Ese es el avión de Leon Eso te has fijado Bueno me veo que a lo mejor ahora viene la pelea contra el Ustanak Aunque no es cronógicamente exacto Así que lo vamos a dejar justo 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 aquí Ahora un saludo y hasta la próxima Ha dicho punto de control Adiós